El pueblo está con él, y el salvador está con él Mi cojo dice está con él, y mi boliño está con él Y mi huelga está con él, con él, también, el pueblo está con él El pueblo está con él, también, también, el pueblo está con él ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva mi cabello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!